Hace unos minutos ha concluido en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el acto de apertura del nuevo curso universitario. Una cita institucional y política en la que el presidente del gobierno, Javier Lambán, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo Aragonés con la financiación de la institución universitaria. También Ingrid Villacampa ha avanzado algunas otras novedades. Sí, en su discurso ha anunciado otros dos compromisos. Uno de ellos es la revisión a la baja de las tasas universitarias, algo que afectaría sobre todo a los alumnos de másteres y posgrados. También ha anunciado la intención de poner en marcha un complemento a las becas universitarias a través de becas autonómicas. Dos compromisos que anunciaba en la lectura de su discurso que ha hecho después del del rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López. El rector, además de hacer un balance de esta institución en la que estudian más de 33.000 alumnos, ha dicho que el trabajo entre la universidad y el gobierno de Aragón se debe basar en el diálogo y en los acuerdos. Y en ese sentido, ha dicho, la Universidad de Zaragoza debe de ser una parte muy importante de la economía productiva aragonesa. Muchos estrenos en la apertura del curso universitario, más en lo institucional que en lo académico. Mejor sintonía con el nuevo Ejecutivo, dicen en la universidad, pero hay una deuda por pagar. El gobierno autonómico se ha comprometido a abonar 11 millones de euros, menos de los 50 que reclama el rectorado. Por eso, el recurso en los tribunales se mantiene. Que el gobierno de Aragón firmó con nosotros un acuerdo, no hablo de qué gobierno, de qué color, digo el gobierno firmó un acuerdo, el gobierno no lo cumplió y reclamamos al gobierno. Es decir, gobierno no hay más que uno, los compromisos son uno, los acuerdos son unos con el gobierno que corresponda y nosotros seguimos manteniendo el contencioso. Eso sí, con voluntad de diálogo. Por eso, Rectorado y Pignatelli retoman los contactos la próxima semana. El Ejecutivo quiere a la universidad entre las prioridades del futuro presupuesto, pero sobre todo, solucionar el distanciamiento entre ambas instituciones. Nosotros creemos que la universidad ha tenido siempre razón, lo hemos dicho cuando estábamos en la oposición, lo decimos cuando estamos en el gobierno, y ese pago ha empezado ya. Seguramente no se producirá al ritmo que sería deseable, pero la universidad sabe que es voluntad absolutamente clara e insobornable del gobierno de Aragón, satisfacer esa cantidad que nosotros asumimos como una deuda. Pocos han querido perderse la inauguración del curso, tampoco el secretario general de Podemos Aragón. Pablo Echenique ha criticado que Aragón sea de las comunidades que, a su juicio, peor financian la universidad. Cree que mejorar la dotación de la investigación y el desarrollo debería ser prioritario.